1994 fue un año increíble para las películas. Sabiendo esto, no se sorprenderán al saber que entre las nominaciones al Oscar para Mejor Película se encuentran obras como Quiz Show, Cuatro Bodas y un Funeral, la tan aclamada Shawshank Redemption, película que aún tengo que ver a pesar de que estoy espolyado hasta la médula, y el ganador, discutible, Forrest Gump. Una increíble lista, no es verdad, pero como podrás notar por el título del video, falta algo. El ganador del Oscar por Mejor Guión Original, la Mejor Película de 1994 según la National Society of Film Critics, y la ganadora del Palm Door en el Festival de Cannes. ¡Oh sí! ¡Esta madre es Pulp Fiction! ¡Oh, tiempos violentos según tu país de origen! También conocida como mi segunda película favorita. Y poner mi segunda película favorita, 15 curiosidades de Pulp Fiction, sería demasiado. Así que tomen un refresco, reparen las palomitas, y siéntense cómodos porque su amigo Caja de Películas va a contarles un cuento. Y cuidado, este video contiene spoilers, así que si ya has visto la película o no te importa nada, amigo, este video es para ti. ¿Recuerdan a Mia Wallace? ¿Cómo no recordarla? Bueno, pero no me refiero a eso. En la escena donde Mia y Vincent van a cenar en el Jackrabbit Slim, Vincent temerosamente le pregunta a Mia acerca de Tony Rockohora. El hombre que Marcelo Wallace había tirado supuestamente de una ventana por el simple hecho de haberle dado un masaje de pies a su mujer. Genial, ¿cierto? Pues, tras convencerla de contarle, resulta que el único contacto que habían tenido ella y Tony había sido un apretón de manos según la historia de Mia. Pongan mucha atención a esto. Bueno, eso desmiente todo y calma los rumores acerca de Mia, ¿cierto? Eso sería el caso de una persona común que ve Pulp Fiction por primera vez. Pero yo no soy común y les aseguro que mi obsesión por Pulp Fiction tampoco lo es. Para los que conocen la historia, sabemos que Mia y Vincent se meten en problemas. En resumen, Mia tiene una sobredosis y casi muere. ¡Casi! Al final de la noche, la frustrada actriz y nuestro héroe del baile acuerdan mantener todo en un secreto. Marcelus ni nadie más tienen que saber lo que sucedió esta noche. Un pacto cerrado con un... ¡Apretón de manos! ¿Recuerdan lo que pasó? Los dos apretones de manos que son importantes. Ya que fueron la perdición de dos personas. Tony en un caso tiene problemas de habla. Por otra parte, Vincent... Sí... Esto podría ser interpretado a que al igual que Vincent, Tony pasó por situaciones en las que nadie debía de enterarse de lo que sucedió con la bella señora Wallace. Y los secretos de Tony y Mia, al igual que esta última con Vincent, están guardados. Tras un apretón de manos. Una curiosidad rápida. No muy interesante, pero graciosa. Uno de los míticos personajes de Quentin Tarantino, Jules Winfield, conocido por el legendario pasaje de la Biblia de Ezequiel 2517. Jules es un personaje colorido. No, no por su piel, sino por su vestimenta. Su traje no tiene nada de especial, pero Samuel L. Jackson es una de las personas con un campo magnético que atrae a personas. Sus rasgos como la voz, sus ademanes, su carisma, su bigote. Y Dios mío, ¿quién no ha visto ese afro suyo? ¿Qué dirías si te dijera que es una vil peluca? Hoy en día podemos encontrar a Jackson como un hombre calvo, pero ya alrededor de esos tiempos, Sam Jackson estaba perdiendo su cabello. Como lo podemos notar en arte promocional para la película en cajas de VHS o posters. El plan original era que su cabello fuera aún más grande. Pero Quentin Tarantino, director de Pulp Fiction, y mi director favorito, pensó que sería muy caricaturesco, dando así origen al cabello del hombre que amamos y conocemos. Cuando yo era niño, era un gran fan de Los Simpsons. La familia amarilla era mi preferida, Homero resaltando del montón. Por lo que hubo millones de episodios que vi sin entender 100% la trama debido a mi edad. No fue hasta hace unos cuantos años que me di cuenta que en el episodio de 22 historias cortas sobre Springfield, la historia que involucra a Serpiente y al jefe Gorgory amordazados por el hombre de la tienda de las armas, es un tributo a la misma Pulp Fiction. Casi toma por toma. Como podemos ver en escenas como cuando Serpiente atropella al jefe Gorgory, quien lleva una caja de rosquillas. O cuando los tres policías están reunidos en un Kirstie Burger y hacen referencia al diálogo de Vincent sobre las Big Macs. Diablos, incluso el hombre que los amordaza, dice que Seth está por llegar. ¿Sed el demente amigo del demente dueño de la tienda de armas en la película original? Oh, Simpsons podrá ser lo más bajo de lo bajo actualmente, pero en tu época, ustedes sabían lo que es bueno. Si te pareces un poquito a mí, entonces debes ser un fan de lo viejo a pesar de tu corta edad. Y tu sueño sería que abrieran un Jackrabbit Slim a la vuelta de tu casa, lugar donde podrías encontrar a Ed Sullivan, Marilee Monroe y al... ¿Señor Rosado? Pues sí, el actor Steve Buscemi, quien interpretó al Señor Rosado en la primera película de Tarantino, llamada Reservoir Dogs, estrenada en 1992, un clásico que no me canso de recomendar, vuelve para ser un cameo. Si bien no es el Señor Rosado, pero vuelve vestido como el famoso cantante Buddy Holly, atendiendo personalmente a Mia y a Vincent. Un cameo un tanto difícil de encontrar, pero una vez que sabes quién es, no podrás quitar tu vista de él. Ya quiero verlos a todos ustedes cuando vean esta película con sus amigos y se acerquen a los oídos de algunos de ellos para decir Pssst, hey, ese es Steve Buscemi, ¿a qué no te la sabías? De nada, de nada, sabélo todos. Uno de los puntos clave que desata todo el último acto, o el primero, ya que la escena en el comedor fue lo primero que pasa en la historia, pero es la última parte de la película, solo que está desordenada, así que el primer acto es el último acto, pero está volteado al revés. ¡Ay, Tarantino! No importa. La muerte de Marvin es algo que todo el mundo recuerda. Pues a pesar de que Tarantino se decidió por la cara, en realidad el plan original era el cuello. ¿Qué tiene esto de especial? Se supondría que la escena sería la misma. Vincent dispararía por accidente y la bala terminaría en el cuello de Marvin, pero no lo asesinaría. El plan era que Vincent le volviera a disparar posteriormente a Marvin para matarlo. Solo así podría sacarlo de su dolor. Pero la cosa es que Tarantino pensaba que esto presentaría al señor Vega como un personaje muy duro y que la gente no le agradaría. Decidiendo así, mejor que la muerte de Marvin fuera un accidente. Sí, bueno, tal vez el resultado fue el mismo, pero... ¿fue un accidente? ¿Y fue gracioso? Eso... Eso lo hace mejor. ¿Verdad? Sin lugar a duda, Pulp Fiction es una obra de arte. Una donde cualquier escena podría ser la escena de la cual tú y tus amigos hablarían por días en el patio de recreo. Pero personalmente, una escena que yo amo es el concurso de Twist. Les puedo asegurar que mi obsesión por esta escena es tanta que yo mismo traté de convencer a mi exnovia que aprendiéramos el baile. Sí, linda, te hablo a ti. No importa si terminaste conmigo, aún me debes el baile. Pero hay algo curioso en la escena. ¿Mía no te recuerda a nadie? Ah, pues lo que sí. Como si ya hubieras visto ese baile antes. Pues sí, el mismísimo Tarantino confirmó que el baile de Mía lo sacó de la escena de los Aristogatos donde la madre gato baila. Tarantino contó la historia de cómo le gustó tanto ese baile que le pareció que su personaje debería hacerlo. Incluso lo hizo él mismo en el programa de Graham Northam. Me ha hecho un twist. La imagen que tenía en mi mente fue the Zsa Zsa Gabor cat from the Aristocats. Y hay esa pequeña escena donde los Aristocats dancen. Y ella como... Escritor, director, actor y bailarín nato. Tarantino, ¿por qué no estás casado? Vega es un apellido un tanto común en lo que se refiere a personajes de Tarantino. Están Vincent y está Vic. ¿Qué significa esto? ¡Duh! ¡Obvio! ¡Son hermanos! ¿Qué es que soy un fanboy con teorías locas? Pues déjeme te cuento que el actor que interpreta al señor Rubio en Perros de Reserva, Michael Madsen, confirmó que había planes para que él y John Travolta se reunieran y consolidaran su hermandad en una película llamada The Vega Brothers. Solo que por diferentes cuestiones de la vida la película jamás llegó a nacer. Algunos dicen que Tarantino no consiguió el guión que quería o que simplemente no tenía ganas de hacerlo. También se teorizó que la película jamás vio luz porque Tarantino detesta hacer secuelas. No, Kill Bill Vol. 2 no es una secuela. Es la segunda parte de una película muy larga que fue dividida en dos. Pero muchos foros de internet y yo tenemos una teoría que podría estar en lo correcto. Esto jamás ha sido dicho antes así que tengan mucho cuidado cómo procesan esta información. Los hombres están viejos. Ya no se parece nada a lo que solían ser. Y contando que ambos terminan muertos en sus películas sería muy difícil contar una historia con ambos antes de los sucesos de cada película tomando en cuenta cómo lo suena actualmente. Pero hey, tranquilos, Michael Madsen volverá en The Heat Full Age así que ya no será un Vega pero sigue estando en este universo. Yo no soy ningún fan de autos pero aún así tengo mi auto soñado un Ford Sunliner rojo con blanco de 1958. Fans de 11 de noviembre de 1963 ustedes saben de lo que hablo pero en el caso de Tarantino él tenía el auto de sus pesadillas. El automóvil que Vincent conduce y posteriormente estrella en casa de Lance es en realidad el auto de Quentin Tarantino. La razón por la cual el director no lo quería era porque es un descapotado. Quentin tenía pavor de conducir por las calles de California y que alguien lo asaltara de una sencilla manera. Por lo cual Tarantino buscaba un comprador para su bebé de cuatro ruedas mientras que filmaba en la película. Un gran auto a un valor de 10 mil dólares y aún así nadie lo quería. Para la buena suerte de Tarantino no tuvo que preocuparse más por el auto del terror ya que fue robado después de grabar pero para la mala suerte de Tarantino su auto fue finalmente recuperado en el año 2014 cuando fue encontrado en la ciudad de California siendo devuelto a Tarantino 20 años después y Tarantino nos sigue enseñando lecciones las pesadillas siempre nos persiguen. Hay algo llamado McGuffin que es un término utilizado en el mundo del cine para representar objetos especiales que se enfoldan en la trama de una película en nuestro caso el misterioso maletín de Marcellus pero ¿qué hay dentro? ¿oro? me refiero ¿brilla? ¿fotos comprometedoras? ¿o la ropa sucia de Marcellus solamente? pues no hay nada confirmado aún Tarantino no dice nada y probablemente el maletín siempre estará vacío y solo tendrá un foco que lo hace brillar pero en el universo cinemático de Tarantino hay dos teorías muy grandes una dice que lo que hay dentro del maletín es lo que la persona más quiere por ejemplo si fueras tú una persona que ama el dinero podría ser mucho oro si fuera mi caso probablemente Al Fanning saltaría del maletín lo cual es una buena teoría pero hay una incluso mejor unos dicen que lo que está adentro del maletín es en realidad el alma de Marcellus Wallace ¿what? si escucharon bien el alma de Marcellus Wallace hay algunas historias que cuentan que el diablo sacaba el alma por la parte trasera de la cabeza o la nuca si así lo quieren y como podemos ver hay una escena en un bar donde vemos la parte trasera de la cabeza de Marcellus la cual está cubierta por una bandita sin mencionar la clave del maletín que es un 666 y ustedes saben lo que eso significa si, si, si hay rumores que dicen que Big Ryan se cortó mientras se rasuraba y a Tarantino le gustó como lucía para el personaje así que le pidió que se la dejara mientras grababan amigos no sabemos que había realmente ahí dentro pero yo he hablado y está todo bajo su criterio algo muy obvio en el que ninguno tiene que ser un genio para darse cuenta es que cada vez que Vincent va al baño algo malo ocurre por ejemplo podemos ver como Vincent se encuentra en el baño de la casa de Marcelus dialogando y convenciéndose a sí mismo de no pasarse con Mia mientras que eso ocurre Mia tiene una sobredosis otra ocasión es en el restaurante Vincent se levanta para ir al baño y mientras él se encuentra ahí Honey Bunny y Pumpkin roban el lugar finalmente y más importante en casa de Butch cuando Vincent y Marcelus buscan al boxeador en su apartamento Marcelus deja su metralleta en el comedor Butch al entrar la nota y la toma para escuchar una cadena de baño siendo jalada en cuanto la persona sale es revelado a usted Vincent quien sorpresivamente está en el baño solo para terminar con los asuntos estomacales y finalmente ser balaseado por Butch Vincent tú eres mi personaje favorito del universo de Tarantino pero Dios mío debiste haber hecho algo con el estreñimiento que tenías hoy en día Uma Thurman es recordada por papeles como Beatrix Kido en la saga de Kill Bill Mia en Pulp Fiction y Jedra Venenosa en Batman y Robin pero esa es otra historia durante la filmación de esta película pasaron cosas locas como pueden imaginarse pero una de las cosas más sorprendentes es que Uma Thurman no quería el papel de Mia a tal respuesta Tarantino hizo lo imposible para convencerla hasta llegar al punto en el cual leyó todo el libreto que tenía por una simple conversación de teléfono tras su larga conversación Uma Thurman aceptó nos acercamos al final y en el número 4 encontramos a Danny DeVito que es conocido por ser el pingüino y el hermano gemelo de Arnold Schwarzenegger pero algo tal vez que no sabías es que también es el dueño de una compañía de producción compañía que produjo películas como Pulp Fiction como podemos ver en los créditos iniciales puedes verlo justo aquí bueno lo curioso es que en la película de Twins ya mencionada antes Arnold interpreta a un hombre llamado Julius y DeVito su gemelo interpreta a otro hombre llamado Vincent ¿les recuerdan a alguien? coincidencia no lo creo en el mundo del cine hay cosas increíbles que me encantaría poseer mi propio Terminator el carro de los cazafantasmas mi propia unidad de inteligencia artificial para que se convirtiera en mi novia pero hay una que sobresale y esa es la cartera de Bad Motherfucker de Jules pero lo que no sabías es que Jules no es el Bad Motherfucker original sino nuestro amigo Tarantino sorpresa sorpresa se supone que la escena en el comedor se llevaría a cabo con una billetera normal pero Tarantino le prestó su cartera a Samuel L. Jackson solo por el hecho que pensó que se vería cool como pueden ver Tarantino se guardaba el más mínimo detalle y como ahora podrán suponer a veces esas cosas pequeñas son las más importantes o en todo caso las que más recuerdan todos los flojos fans los 90 no solo fueron buenos tiempos para el cine la música también tuvo una de sus más grandes épocas y te guste o no como en mi caso Nirvana podía ser escuchado en el reproductor de cassettes de cualquier chico adolescente traigo este dato porque según Courtney Love una actriz o desastre Tarantino había tratado de contactar a Kurt Cobain y a su esposa para que interpretaran los papeles de Lance y Jodie dato que ha sido negado montón de veces por Tarantino y ha sido reafirmado aún más veces por Courtney Love ya con este presente eres tú el único que puede elegir quien tiene la razón un director un poco enojón o ella el elenco de Pulp Fiction es increíblemente largo John Travolta Uma Thurman Samuel L. Jackson Harvey Keitel Tim Roth Amanda Plummer María de Medeiros Ving Rhames Eric Stoltz Rosanna Arquette Christopher Walken Bruce Willis si puede ser que no todos tengan gran importancia pero hay actores como John Travolta Bruce Willis y Sam Jackson que dejan su personalidad plasmada en su personaje hasta el punto de hacernos sentir que nadie más pudo haberlos interpretado ¿verdad? ¡Ja! pues estás mal los protagonistas que ahora conocemos no tenían la menor intención de aparecer en el filme originalmente Bruce Willis era una estrella para esa fecha pero sus últimas películas habían sido un desastre en taquilla por lo que su estatus bajó y cuando se presentó a las audiciones de Pulp Fiction él estaba dispuesto a realizar el papel de Butch incluso cuando hubo unas cuantas personas que lo querían a él como Vincent y había una larga fila de actores reconocidos para realizar al boxeador fue Willis quien terminó con el papel y al igual que su coprotagonista su carrera fue rehabilitada John Travolta fue elegido para interpretar a Vincent después de que Michael Madsen rechazara retomar su papel como Vic por decidir filmar con Kevin Costner en Wyatt Earp decisión que aún lamenta si no fuera por ella Travolta seguiría en la eterna oscuridad el personaje de Jules fue escrito para Sam Jackson pero no fue hasta que Paul Calderón había impresionado a Tarantino tanto y superado la primera audición de Jackson cuando fue cambiada la decisión de Tarantino y el papel fue dado a Calderón si no fuese porque Harvey Weinstein convenció a Jackson de adicionar una vez más no tendríamos al Jules que conocemos y amamos ni tampoco a ese mesero del bar terminó siendo Calderón finalmente para terminar con el video quiero decir algo Pulp Fiction no es solamente una película es algo querido que ha dejado un legado alrededor del mundo montones de personas citan cada diálogo de la película sin contar que esta fue la que coronó a Tarantino como el rey del diálogo las personas pueden llegar a ver esta película una y otra vez y sentir una magia diversión y simplemente una experiencia que solo una de las mejores películas de todos los tiempos puede dar Tarantino tuvo uno de los mejores debuts con la increíble película de Reservoir Dogs pero Pulp Fiction fue lo que lo llevó a ser lo que es ahora dejando películas que son nominadas al Oscar y una fanática ansiosa para sus futuros trabajos yo en mis propias palabras puedo agradecer a Tarantino por haberme influenciado mucho y les aseguro a ustedes que cuando The Hateful Eight se estrene yo estaré ahí para hacer una crítica bueno queridos amigos espero que les haya gustado este video puse muchísimo esfuerzo en él compártanlo con todo el mundo hagamos que este video sea el video más visto que Caja de Películas ha tenido que este video sea nuestro video más visto no me queda nada más que agradecerles por todo lo que me han dado este año casi 2000 suscriptores para mí es increíble así que gracias a todos y cada uno de ustedes y de verdad les deseo una increíble navidad y un mejor año nuevo el año se acaba pero aún hay mucho trabajo que hacer un enorme saludo a mi amigo Nicolás otro saludo para mi amiga Victoria y un abrazo enorme para todos ustedes recuerden que nuestra página de Facebook está abajo en la descripción no olviden darle like y por favor esparzan este video por todas partes muchísimas gracias por ver los videos de este año y déjenme decirles que en el 2015 podrán esperar muchísimos más de este año y y Gracias por ver el video.